Música Música Vuelta y cuero na' más, va a ponerte a gozar Con el tres y las tumbadoras no hace falta más na' que va Vuelta y cuero na' más, va a ponerte a gozar Vuelta y cuero na' más, va a ponerte a gozar Venezuela, Cuba y Holanda, presente Bajo asilar Vuelta y cuero na' más, va a ponerte a gozar Así sí es, así no es, así suena mi tres Suena el tres Háblame Pedro Suena el tres Suena el tres Suena el tres Ahora que suene la tumbadora 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 Vuelta y cuero na' más, va a ponerte a gozar Vaya Felipe El saxofón 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 Gracias.